Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de historia personal. Quería comentaros un poco por encima realmente cuál es el motivo o digamos los motivos o lo que me ha pasado, lo que me han dicho, etc. A ver, aunque parezca, no soy un bicho raro, por así decirlo, para explicarlo que vosotros podéis entenderlo y no enrollarme demasiado. Digamos que hay personas que no son demasiado sensibles porque no les afecta mucho las cosas que les rodean. Hay otras personas un poco sensibles que se molestan por ciertas cosas y luego vemos otro tipo de personas que somos muy, muy, muy sensibles, que nos molestan ciertas cosas que a las personas, pues, o sea, que a otro tipo de personas no les molesta. No vamos a decir ni personas normales, ni personas no normales o especiales, ese tipo de cosas. Como veis, estoy en el coche otra vez. Like. Like por hacer siempre los vídeos en el coche. Y bueno, esto, este vídeo también lo compartiré en el canal de Pokémon, donde subo los Pokémon, más que nada para que, pues, sepáis la situación, o sea, mi situación. Y bueno, a ver, como sabéis, pues, he tenido un poco de ansiedad, he tenido una recaída, etc. por muchas cosas que me han pasado en mi vida, ¿no? Digamos que no es la vida más tranquila que pueda tener, pero es la que te toca. loca. Entonces, he estado yendo, pues, a un psicólogo. O sea, a una psicóloga. No tengo problema ninguno en decirlo. Son médicos que te ayudan. No estoy loca. Un poquito, pero no estoy loca. Entonces, resulta que hay personas que, como os digo, son muy, muy sensibles, pues, al entorno que te rodea. A lo mejor tú vas a un sitio y a lo mejor ves a personas que están tristes y, pues, te da por intentar ayudarle o pensar cómo pueden sentirse mejor. ¿Qué puedes hacer tú para poder ayudarlas? O a lo mejor a una persona mayor se le cae un papel y tú vas a ayudarlo para que no se agache porque, pues, sabes que está mayor y a lo mejor le duele la cintura. Ese tipo de cosas. O sea, profundizamos mucho en cómo se pueda sentir la otra persona, en los sentimientos que pueda tener. Nos afectan mucho las críticas. Por suerte, tengo unos suscriptores geniales y no me soléis criticar. La verdad, eso sí es cierto. Y bueno, pues, yo encajo en ese perfil. Solo es una personalidad. O sea, no es nada raro, no es ningún trastorno ni nada raro. Es una personalidad. Como mismo hay gente que pasa de todo un kilo, pues, sabemos otros que nos afecta casi todo. Entonces, sabéis que a mí me encantan mucho los animales. Soy muy sensible con el tema de los animales. No puedo ver vídeos violentos ni ninguna cosa de esas así donde se les haga daño ni animales ni a personas ni niños ni nada de eso porque me pongo ya mal. O sea, me pongo muy incómoda. Los ruidos fuertes me estresan mucho, me agobian, me agotan. Y cuando voy a hospitales, que vosotros sabéis que los visito mucho, me vuelvo incómoda porque en esos hospitales, por así decirlo, es como si echaron una energía. A ver, esto no es nada místico ni ninguna chorrada de esas, ¿sabes? Que bueno que, a ver, no digo chorrada, digo, o sea, sí dije chorrada, pero no es que las personas que crean en eso, en lo místico o en ese tipo de cosas sean chorradas, sino que para mí, pues, yo era la primera que decía, a ver, lo que me estás contando para mí supone una chorrada, pero cuando ves que lo pruebas y funciona, te quedas calladita porque realmente cambia un poco la perspectiva que tienes tú con la vida. Ahora les explico. Para el tema de la ansiedad, pues, me han dicho que tengo que practicar meditación. Yo cuando me dijeron eso, digo, qué coño, o sea, me quedé un poco what the fuck. La estoy practicando un poco, a ver, no es de meditar, de que estoy flotando y mierdas de esas, no. O sea, perdón por los tacos. Pero más que nada es en plan intentar concentrarte en tu propia respiración, en que relajas tu cuerpo, en ese tipo de cosas. No es nada raro. De momento solo he practicado esos ejercicios y oye, no está tan mal. Ha pasado como cuatro o cinco días después de eso y no tengo tanta ansiedad. O sea, hay momentos que sí me da ansiedad en concreto, en algún momento concreto, pero respiro profundo, suelto el aire y me concentro en que ahora mismo, o sea, esos pensamientos malos que me vienen a lo mejor, que pasen de largo, y yo me concentro en mi respiración. Ahora mismo no es momento de pensar en ese problema. Más adelante, lo estoy intentando, a ver, no es nada fácil, porque el problema te viene a la cabeza una y otra vez. Pero digamos que esa ansiedad, ese desasosiego que uno siente al principio, después ya no lo siente. O sea, es raro, en realidad es raro que yo hable de esto y que funcione, es lo peor. O sea, lo peor no, pero que una persona que no cree en algo, o sea, toma chorrada, lo prueba y funciona, es como que te dan un puñetazo en la cara y dices, mira, aprende, cállate la boca, ¿sabes? Es como un poco así. Pero nada, yo por una parte me siento pues un poquito mejor, como ya os dije. Y nada, las personas que somos así pues más sensibles de lo normal se llaman personas PAS, que significa personas con altamente sensibles. PAS, personas altamente sensibles. Entonces, pues digamos que soy, encajo en ese tipo de perfil, os digo, no es ningún trastorno, solo que vemos el mundo desde el corazón. No lo pensamos tanto, no vemos las cosas de una manera más lógica, sino sentimos más los sentimientos que la lógica. Por eso actuamos en base a nuestros sentimientos antes que pensar las cosas. Si alguien necesita ayuda, aunque a ti te vaya a perjudicar, en ese momento no lo piensas, lo haces y ya está. Y eso en realidad por dentro te hace daño, que es lo que me pasaba a mí en la asociación con los animalitos. Me hacía daño porque estaba viendo muchas cosas feas. Ayudar en una asociación donde hay animalitos enfermos no es fácil y más si sufres con ellos. Entonces yo por mí me absorbía toda esa cantidad de cosas negativas que vivía y pues llegó un punto en que exploté entre eso y pues todo lo que ha pasado con mi madre, que ya os digo, por dos veces he estado a punto de espicharla. Es como que te planteas las cosas de otro modo. Entre eso y pues digamos que, a ver, yo madurar, madurar, no maduré cuando tenía 16 años, sino más adelante. Entonces, queráis o no, cuando se forma la personalidad de una persona es entre los 16 y 20 años. Digamos que yo voy con un poquito de retraso y maduré un poquito más adelante. Pues por la situación en la que me vi. O sea, cambiar de no hacer nada y estudiar y viciar, por así decirlo, a hacerte cargo de una casa, de una familia enferma, etc. Entonces cambió un poco todo. Pero bueno, a día de hoy esas cosas no las llevo mal, eso no las llevo mal. Pude salir de la depresión en la que estaba. Eso sí, con ayuda, por supuesto. Y bueno, os cuento esto más que nada para que sepáis en la situación que estoy un poco y, por si a alguno de vosotros le pasa algo por un estilo y se siente identificado, puede buscar mucha información en YouTube acerca de las personas PAS. O sea, es P-A-S. Por si queréis buscarla, si os interesa. Y si se tiene identificado con ello, en YouTube hay miles de vídeos, en Google hay miles de test para poder hacer que los test son totalmente, o sea, casi globales. Las preguntas son prácticamente todas las mismas en los diferentes test. Solo que en algunos te da una puntuación, en otros te dice que sí, que eres una persona altamente sensible y te dice algunos consejos y tal. Pero mayormente es así. Y podéis probar si queréis. Y nada, o sea, no está mal ser demasiado sensible, pero hay que aprender a llevarlo. Y tampoco está mal no ser tan sensible. Yo preferiría no ser tan sensible para que no afectara todo tanto, porque sabría más manejar ese tipo de situación que en las que me encuentro ahora de ser muy sensible. Pero bueno, a cada uno le es de una manera, cada uno pues le toca ser de una manera. Y nada, adaptarse a las situaciones y seguir para adelante, porque en vida solo tenemos una. Bueno, yo tengo dos, a mi gata y la vida que vivo. Así que, bueno, es una broma tonta. Para que no lo sepa, este es una gata que se llama vida. Entonces, después de ahí la broma. Y nada, quería comentaros esto. Y nada más, no me voy a enrollar más, porque eso es lo que está pasando en mi vida ahora mismo. Y bueno, ahora mismo y pasará siempre. Lo que pasa es que tengo que adaptarme a las situaciones y aprender a controlar, pues, las situaciones que me vienen. Y nada más. Nos vemos, chicos. Cuidaros mucho.